Esta noticia es presentada por Rolando Espinazzi, senador. Tras las rejas y después tuvo que pagar una multa además. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, un fin de semana muy movido. Muchos vehículos que ingresan, que salen desde la capital del departamento. Sí, bastante movido. Ya que era el último día del carnaval, ¿verdad? Entonces, la gente seguramente vinieron una cantidad. Entonces, nosotros realmente doblamos nuestros controles ese día. A partir de las 22 horas del día sábado hasta el día siguiente a las 8 de la mañana. ¿Muchos controles de Alcotés Positivo? Sí. Pasan los 25. Ahora, con respecto a una situación en particular que se dio la de una persona, bueno, aparentemente abogado, que se negó al control de Alcotés. ¿Cómo fue ese procedimiento? Sí. El personal atajó a... Atajó normalmente, estaba atajando, haciéndole apagar Alcotés. Entonces, se acerca ese vehículo, se hace la señal del par. Entonces, él entregó toda su documentación. Después, he visto, hay videos, sirviendo su carnet de abogado. Entonces, el personal le dijo para que se someta a la prueba de Alcotés. Entonces, el señor se niega rotundamente a hacer ese... Ese procedimiento. Ese procedimiento, entonces, se tuvo que llamar al fiscal de turno para que se pueda hacer el trabajo como corresponde. Entonces, las fiscadoras no. Ahí estuvo presente también el personal de la policía. Entonces, seguramente ella estaba hablando con el personal policial. Entonces, hizo su trabajo la policía. Y entonces, ordenó que el vehículo se traiga acá. La dependencia es la caminera. Y el señor se fue a la comisaría. Y luego, al otro día, se presentó ante la jueza en este caso y termina retirándola del vehículo, abonando la suma correspondiente porque al negarse al control de Alcotés, se da como si fuera positivo. Sí, así es. Se hizo un informe por orden de fiscal. Entonces, ayer se le llegó el informe a primera hora. Entonces, con un oficio se presentó el, creo que un poquito más del mediodía y trajo un oficio para que, previo pago de multas, pueda retirar su vehículo. Ahora, esta persona, según los agentes que estuvieron interviniendo allí, ¿tenía características de una persona que aparentemente estaba alcoholizado? ¿O había, según versiones, un fuerte olor al alcohol? Así comentó el personal. Y, entonces, pero se estaba haciéndolo el control de Alcotés. Claro. Porque justamente a él se le tenía que hacer eso. Entonces, al negarse, según la ley, dice que se le va a hacer la multa por negarse y que tiene una multa de 20 jornales. Muchas gracias. De nada. Las palabras del señor Jorge Recalde, jefe de la patrulla caminera. Un caso muy particular que sucedió aquí en la ciudad de Encarnación.